Ah, ¿y es acusarme de robo? ¿No te parece una grosería? ¿Qué te están diciendo, monitores? ¿Tú qué dijiste? ¿Que agarré? Ajá, ¿y me lo llevé? ¿Para eso? ¿Me lo llevé? ¿Me lo llevé? ¿Me lo llevé? No se puede agarrar, es una tienda de autoservicios. Si no me hubieras visto, ¿qué? Si no me hubieras visto, ¿qué? Es una tienda de autoservicio. ¿Tú puedes agarrar lo que te vas a llevar? Es una tienda de autoservicio, ¿estás de acuerdo? Si quieres, lo dejas. Si no quieres, lo dejas. Exacto. ¿Cuántos carritos hay allá adentro llenos de cosas? Entonces, ¿me estás acusando de robo y me dices que no me estás ofendiendo? ¿Tú también me acusaste de robo y me dices que no me estás ofendiendo? Ey, no te está tocando. No te está tocando. ¿Se supone que eres seguridad y te estás poniendo...? ¿Se supone que eres seguridad? No te está tocando. Y si tú lo tocas, mira. Nadie te está tocando. Ulpe, ¿puede hablar la gerencia, por favor? Así es, amigos, estamos en San Buenaventura y Xtapaluca, estamos en vivo. Estas personas nos están acusando de robo. Ya pedí hablar con el gerente, ya se retiran de la tienda, mire, como el cobarde. ¿Qué robé? A ver, te amás, hazme lo que robaste. ¡Órale! Ya se retira, como el cobarde que es. Primero nos acusa de robo, ok. Le dije, está bien, déjame grabarte y hazme la revisión que tú quieras. Ahorita ya se va, ya pedimos hablar con el gerente, vamos a esperar a que llegue la gerencia. ¿Cuál es el nombre de esa persona, perdón? ¿El chico que va ahí? Ajá. El policía y el otro chico, es que no... Si gustas, Ulpe le preguntas a Ulpe. Sí, por favor. Usted es gerencia, por favor, ¿verdad? ¿Podemos seguir a un guardia, por favor, que me acusó de robo, por favor? No. Dígame, ¿qué necesita? Ah, ¿no lo podemos seguir? No, estoy ocupado, estoy con usted para ayudar. Está ocupado, para atender una situación en la tienda. Por eso necesitamos ir con la policía para hablar. Necesitamos mediar la situación con usted. ¿Qué pasa? Por eso, vamos con el policía para que le explicamos qué pasa. No, dígame, ¿qué pasó? O sea, se está negando a mediar la situación. Por eso, vamos con el... O sea, está permitiendo que se vaya a esconder el guardia, ahorita. ¿Por qué se va a esconder? ¿Qué pasó? ¿Cómo que por qué se va a esconder? Porque me acusa de robo. Le estoy diciendo, ok, demuéstramelo que me robé. Ven que no llevo nada robado y luego se quieren poner a pelear. O sea, usted va a permitir que se pongan a pelear un guardia de seguridad. Y me jaló el teléfono. ¿Va a permitir usted que me jade el teléfono? Y está ahí. Bueno, por eso, usted me está... Estoy diciendo, vamos con él. Usted es gerente, usted debe de mediar la situación. Usted es la persona... Exacto, vamos entonces a mediar la situación. Por eso, por eso le estoy pidiendo que vayamos. Usted va saliendo y la abordaron. Exacto. Y le dijeron que se vayan a andar. Exacto. Y la revisaron. Exacto. ¿Vieron que no me llevé nada? ¿Y luego? ¿Y cómo que luego le estoy diciendo que se querían poner a pelear? ¿Y luego le estoy diciendo que se querían poner a pelear? ¿Y luego lo agredieron? Conmigo, sí, físicamente. ¿Y luego lo agredieron? ¿Y ahí te sigo? O sea, ¿estaba aquí la gente? No, 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 no. ¿Y qué le dejaban que se llevaban? Ni siquiera tenían lo que llevaban. Supuestamente ellos vinieron aquí. Ellos tenían el carrito resguardado. Dice, tú llevabas esto. ¿Cómo lo voy a llevar si lo tienen resguardado? Su excusa es, entonces, ¿por qué lo agarras? Es una tienda de autoservicio. ¿Está de acuerdo que puedes agarrar lo que tú uses? Mientras no te lo lleves. Ahora me comenta. Yo vi que llevabas un código. Ok, le dije, vamos a cajas. Lo llevé a cajas. Le dije a la persona de cajas. Le digo, usted vio que tenía un código suelto, ¿verdad? Me dice, sí. Le digo, ¿les puede comentar de qué era ese código? Me dice, sí, de una playera. Y le digo, ¿y me llevé la playera? Me dijo, sí. ¿La pagué? Sí. Le digo, ahí está tu código. O sea... Traigo mi ticket. Traigo mi ticket, exacto. Traigo mi ticket. Y todavía se quieren agarrar a golpes. Yo sin problemas hubiera podido agarrar a golpes. Pero con su... O sea, ¿su personal de seguridad se quiere agarrar a golpes con alguien? ¿Es en serio que la seguridad se quiere agarrar a golpes con un cliente? Pues, ni siquiera si fueran farderos tendrían por qué agarrarse a golpes con alguien. La facultad que tienen sus oficiales es poner a disposición legal a las personas. Exacto. Es que mira, no te vayas porque yo ya me estoy volviendo con él. Nada más se le pide hacer una reunión. No, dile lo que me dijiste. Que estaba robando, ¿no? Porque nos estaba ganando. En lo que es el área de venta. ¿Y dónde está el guardia? Por dónde, el que se quería pelear. Tenía en la parte de aquí metidas. Y lo mejor lo que es el área flex. El área... Quiero que revisemos sus cámaras, por favor. Para que corroboremos lo que le está diciendo. Que supuestamente tenía las cosas guardadas. Exactamente. Sí. Y el carrito que tiene ahí era todo. Pero supuestamente iba contra el caballero. Ya sabe, por rutina se bota lo que es una disuasiva. ¿Rutina es decir que estoy robando? ¿Y dónde? ¿Rutina es decirme que estoy robando? No, no, no. Yo te estoy haciendo una pregunta. ¿Rutina es decirme que estoy robando? Bueno, respóndeme mi pregunta. ¿Entender? ¿Entender qué? Ahorita te estás poniendo en otro plan. ¿Ahorita quieres mediar porque está tu gerente. ¿Y hace ratito qué me estabas diciendo? Que estoy robando, ¿no? Que está robando, que es un ratero. ¿No? Por sosténlo. Ah, exacto. Ok, dijiste que estaba robando. Ok. ¿Tú afirmaste que estaba robando? Sí, así que abrigo. ¿Cuáles son tus pruebas? Quiero que me enseñes tus pruebas. No tengo una prueba. Como tal, yo ahorita ya no tienes nada. ¿Ahorita no tengo nada? ¿En un momento tuve algo? ¿En qué momento tuve algo? Enséñame la prueba de que en un momento tuve algo. Sacamos lo que pagamos. Ahí está el ticket. ¿Cómo que es a lo que quiere llegar? ¿No te parece bastante idiota que me acuses de robo? No estamos haciendo. ¿No te parece una idiotez que me acuses de robo? ¿A ti te parecería que te llamara ratero? ¿Y dónde está el otro oficial que se quería pelear? Que se quería agarrar a golpes. Bueno, ¿puedes llamar al otro oficial? Ah, ya pasó. No, no, ¿cómo que ya pasó? No, no, ¿cómo que ya pasó? No, 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 no. No, ya pasó nada. Tenemos que hablar y medir la situación con el otro oficial. Podemos venir otro día. Él no fue el único involucrado. ¿Y ya no pasó nada? Ya pasó. Ya están mediando. ¿Qué es a lo que quieres llegar? ¿Cómo que qué es a lo que quieres llegar? Que nos cuidas una disculpa porque en ningún momento robamos nada. Ok, tú ya nos lo has visto, tú ya vete. Necesitamos hablar con el otro oficial. ¿Cómo se va a retirar? ¿Cómo se va a retirar? ¿Cómo va a salir? O sea, no nos puede decir semejante. Habla por favor, amor, corporativo. Por favor, mientras yo estoy aquí grabando. ¿Puedo hablar con el otro oficial, por favor? O pido yo que le hagan la llamada a usted desde corporativo para que a usted le pidan mandar a traer al oficial. ¿Cómo? Usted debe saber sus horarios, ¿no? Ah, bueno, cheque su nombre, ok. Cheque su horario. Él no le puede dar respuesta a usted de su horario. Él no sabe más que usted, ¿o sí? Pues él está apagado de la prevención. Bueno, pero él sabe más que usted, entonces. Pues ahorita sí. En el pacato de la prevención está ocupando... ¿Y usted dónde acaba de revisar su horario? Yo sé lo que le estoy creyendo. Sí, no, no, no. ¿Cómo que yo le estoy creyendo? ¿Quién habló conmigo? ¿Quién habló conmigo? Eso se acaba de explicar. No, no, no. Él vino a dar... Ok, vino a dar su explicación. Ya se acabó ese tema de que me acusaron de robo. Ahorita estamos hablando de otro tema. Uno de sus guardias de seguridad, seguridad, se quería agarrar a golpes. ¿Con usted? Conmigo. Ese es otro tema, totalmente distinto. ¿Lo puede mandar a traer, por favor? ¿Pero él se le aventó? ¿Usted lo alteró? No, él me jaló el celular. Yo no, en ningún momento le falté el respeto ni me alteré. Con él, en ningún momento. Y ahí está, él sí es suficientemente hombre como para decirle si yo le falté el respeto. No fuiste mafadero, no dijiste grosería. ¿Físicamente lo insulté? No dijiste grosería, no fuiste mafadero. ¿Qué grosería le dije? Está una persona aquí afuera. ¿Qué grosería le dije? ¿Qué grosería le dije? ¿Qué grosería le dije? ¿Qué rex? Mencióname qué grosería le dije. Tú dilo, tú dilo. Tú dilo. Mencióname qué grosería le dije. Bueno, voy a decir. Porque no sabes qué le dije. No le dije ninguna grosería. Me le puse igual de pasado que como le estoy pesando ahorita. Porque me acusan de robo. Usted no quiere que reaccione mal. Y además si alguien llega y me rebate el celular. Y todavía se quiere agarrar de golpes. Planea que yo le hable. ¿Cómo? ¿Por qué va a tener algo malo? Esa tontería, ¿qué? ¿Cómo va a tener algo malo? O sea, nada más porque no tiene nada malo. ¿Quiere decir que no me lo arrebató? ¿Qué problema quieres? ¿Problema? Que lo traiga para que te disculpe. Exacto. Le va a marcar hasta su casa para que... Lechis, lo alcanza. Lechis, lo alcanza. Lechis, lo alcanza. Por favor. Inclusive llama al 911, mejor. Ah, al 911 va a ser. No, tú llama. Por favor. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo aquí una pequeña emergencia en Bodega Urrera, en la unidad San Bonaventur y Xtapaluca. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me transfirieron a Xxtapalupa? ¿Pero no se escucha? Deja, le vuelvo a morir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Incarcerado de congelador, por representante en servicio! Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, tengo una amistad en Xxtapaluca ¿Mande, perdón? Estoy aquí en una sucursal de bodega aurora en Xxtapaluca La sucursal se llama bodega Estas personas me acusan de robo Ya se les demostró que no me estaba robando nada E inclusive se quisieron agarrar a golpes conmigo Te apoyamos Buen chisme Habla el corporativo De hecho el gerente ya se fue Estaba aquí el gerente mirando la situación Se terminó yendo Vemos que es un gerente que no sirve para nada realmente Ya volvimos a pedir que le llamen Y vamos a ver si si accede a venir Vamos a ver la incompetencia O la competencia de este gerente Que ya vimos que es demasiado incompetente Se la pidió a mi esposa O usted dijo Quiero para empezar Me arrebató el celular Y luego quiso agarrarse a golpes conmigo ¿Me insultaste? No, no le insulté No le dijiste ni una grosería Ni una grosería De hecho todo está grabado Si me lo puse pesado ¿Por qué? Porque me acusa de robo Hablar fuerte Pero nunca le insulté Nunca le dije Si vamos a agarrarnos a golpes y demás Y ese no es motivo suficiente Para que su guardia de seguridad Se esté agarrando a golpes con un cliente En todo caso La labor de su guardia de seguridad Es poner a disposición legal A un cliente Este no, no me golpeó Porque yo no respondí Pero si me quitó mi celular Si me arrebató mi celular Bueno, lo jalaste Bueno, agarrota pues O sea, usted está de acuerdo Usted está de acuerdo con la acción Bueno, entonces ¿qué va a pasar? Es que no sé qué necesita ¿Cómo que qué necesito? Yo quiero que usted me diga Yo quiero que usted me diga Yo quiero que usted me diga ¿Cuál es la situación? ¿Cómo usted maneja estas situaciones? Pues es que ya te está disculpando O sea, para usted Estamos dándole seguimiento a una situación ¿Esta es la resolución del problema? Están diciendo ellos lo que está pasando Por eso Para usted esa es la resolución del problema Esa es la resolución del problema Traerlo Ya que está aquí Ok, ya lo trajo ¿Y cuál es la resolución del problema? Pues si hice una disculpa Ya te la pidió Para empezar no pedí disculpa yo La pidió mi esposa Ok, una disculpa Ni siquiera la ha pedido Que necesita Yo no le estoy pidiendo que necesite algo Le estoy diciendo a usted ¿Cómo va a mediar la situación? ¿Qué es Que a usted ¿A qué procede Con una situación como esta? Contigo no estoy hablando ¿Usted qué procede? O sea, ya está aquí Por eso Usted dígame ¿Qué procede? O sea, usted ¿Qué hace en este tipo de situaciones Cuando uno de sus personales Trata de agredir a un cliente? Yo ya lo voy a traer ¿Qué quieres que traer? ¿Por qué? No, 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 no Usted lo hablará con él La llamada a supervisor Porque él es una empresa aparte Y ya lo... Ok, está de acuerdo Que es una respuesta muy diferente A que me diga ¿Qué quieres? Ya te lo traje Como me está diciendo Pero eso es muy diferente Que usted me explique Ok, ya yo lo checo con él Con su supervisor Que se maneja Ok, que sabemos Ok, pero es muy diferente Que usted me diga ¿Qué quieres? Ya te lo traje ¿No? Ok, ahora el tema De acusarme de robo O sea, ellos tienen la autoridad Para llegar Sí, de hecho ya marqué a la patrulla O sea, yo lo que quiero ver Es si usted como media esta situación Ok, para usted No hay nada que hacer Más que traerlo Ya trajamos lo que pedimos Ok, está bien O sea, para usted No hay nada más que mediar Ok, está bien Ok, está bien Ok, está bien Sí, está bien Como ustedes gusten Yo de todos modos Bueno, disculpenos Puede retenerlo a él Porque ya llamé a la patrulla Entonces pues van a venir A buscarlo a él ¿Retenerlo o no? Bueno, retenerlo o no Pero que no se vaya a esconder Como se fue a esconder hace un rato Inclusive usted mismo Dijo y respaldó Su versión de él De que él ya se había ido Que ya no estaba laborando Usted dijo Yo conozco los Usted dijo Yo no conozco los horarios Ok, bueno Entonces ya lo tenemos aquí Bueno Usted me está diciendo Que si ¿Qué más necesito? Que me espere En lo que llega la patrulla Por favor Ok Ok Está bien ¿Pero tú lo satiundo? Yo lo satiundo No, 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 yo lo satiundo A ver, deja voy con ellos Esperan, aquí ¿Qué tal? Buenas tardes Vienen por la llamada Que solicita, ¿verdad? Ok ¿Me pueden acompañar aquí adentro Para ver la situación? Este, miren Me acusaron de robo ¿Te acusaron? Así es Me acusaron de robo Ya hablé con el gerente El gerente no quiere mediar la situación ¿Quién me acusó? Esta persona de aquí Este guardia de seguridad Este Mire, se lo digo aquí enfrente de él Para que usted vea Que la versión de los hechos es real Me acusan de robo Primero esta persona de aquí De su derecha Me dice Que una revisión de rutina Ok Le digo, sí No te preocupes, revísame Y él llega y dice No, pues es que te robaste esto ¿Quieres que te enseñe Que te quería robar? Me traen este carrito O sea, ellos lo tenían resguardado No son cosas que yo tenía Te quería robar Ese Te quería robar esto Ok Está bien Me quería robar esto ¿Por qué? ¿Cuál es tu explicación? ¿Cómo compruebas que me lo quería robar? Vi que agarraste una etiqueta de ahí Ok Le dije, acompáñame a cajas Fuimos a cajas Le pregunté al cajero ¿Le puedes decir, por favor De qué era la etiqueta que yo traía? No Sí, se lo digo con gusto De una playera que usted traía ¿Y esa playera yo la pagué? Sí, usted la pagó Ok ¿Y la etiqueta venía suelta, cierto? Sí, venía suelta Ok Entonces, yo traje la etiqueta Porque no la traía el producto Pues esta se le cayó Y yo la llevé a pagar Estas personas me acusan de robo Y aquí tengo grabado Como si me dicen Te lo estabas robando Te lo estabas robando Al hacer la revisión Yo no tengo nada No me robé nada Entonces Esta Espérame, estoy hablando, ¿sí? Entonces Esta persona de aquí Me arrebató el celular Ok Inclusive Después de arrebatar el celular Se quiso agarrar a golpes Me dijo ¿Por eso qué quieres? O sea Un personal de seguridad Se quiere agarrar a golpes Con su clientela ¿Le parece a usted Es el protocolo correcto? ¿Quién pidió el apoyo? ¿Tú o él? No, yo pide el apoyo No, pues ¿cómo lo van a pedir ellos? Ellos son los que me están acusando De robo Y me quieren golpear O sea El apoyo lo pedí yo ¿A quién se lo pedís? Llamé a emergencia 911 Y de 911 me pasaron a Ixtapaluca Y de Ixtapaluca Me dijeron que llevaba La patria en 5 minutos Sí, sí, sí ¿Cómo te llamas? ¿Hola? Toda la información ¿Por qué? Porque como nosotros Estamos apoyando A mí me piden Mi sistema Me pide con quien En contacto Ok, pueden poner Eso fue únicamente El nombre Sí ¿Te acuerdo que yo no le puedo Dar mi información Aquí en fronte de ellos? Sí, sí, sí ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que solicitan? ¿Cuál es el apoyo de los físicos? ¿Qué tipo de apoyo solicito? Bueno, como que ¿Qué tipo de apoyo solicito? ¿Qué procede? ¿Qué procede cuando Te quieren agredir físicamente? Cuando te... Y me quito el celular Y me quería agredir físicamente ¿Cuál es el protocolo Que ustedes manejan? O sea, no es que yo les diga Qué hacer Ustedes saben con qué hacer Su trabajo ¿Cuál? ¿Te retuvieron a la fuerza? Sí, me retuvieron De hecho, inclusive pidió Que cerraran la puerta Uno de ellos pidió Que cerraran la puerta O sea, no solamente Me retuvieron Sino que no me permitieron Salir de la sucursal Me estaban invadiendo Mi privacidad Me estaban reteniendo Aquí dentro de la sucursal ¿Podemos acompañarlos, por favor? ¿Manifestaban qué? Este... Su problema de ellos Era que supuestamente Me había robado esta mercancía Que quería robarme Alguna vez esta mercancía ¿Puedo salir? ¿Por qué? Ah, sí, es que agarró Y él iba pasando A mi recorrido Y en eso Me dio la cuchilla Y me dio La volvía a jalar Y ellos la tenían así La ponían así Ya le botó la clave Para que Agarra esa trampa Ahí en caja Y la canastilla Ya no aparece Estaban ellos Pero pegada así En la cabecera de ropa Ok ¿Están de acuerdo? No me botas Sí, sí Pero porque ya No la iba a comprar ¿Están de acuerdo? ¿Es una tienda de autoservicio? ¿Están de acuerdo? Ok ¿Una tienda de autoservicio? ¿Qué significa autoservicio? Tú puedes llegar y servirte, ¿no? Y tú puedes dejar los productos Si no quieres comprarlos ¿Qué parte de eso Les da derecho A acusarme de robo? Tú traías el carrito Sí, yo traía el carrito Lo dejaste nada más Porque no querías Ajá Y inclusive lo dejé en la fila O sea, no fue como Como que ya pasando A la caja Me haya arrepentido Y lo haya dejado Desde que nos formamos Ahí lo dejamos Mira, dice que no traía el carrito ¿En qué momento Te dije que no traía el carrito? ¿En qué momento Te dije que no traía el carrito? Exacto Lo tengo todo grabado Exacto Entonces No digan tonterías No, no te escucho Bueno Sí No, no No, no Estaba anoche porque lo tuvieron los guardias Porque fue mercancía Pero No, no Estaba anoche con los guardias Los guardias Los guardias Aquí No, pues él Él fue el que pidió el apoyo En la tienda No, no ¿Quién dice eso? ¿Quién dijo eso? Mira, aquí como tal Ellos tienen un protocolo, ¿no? Sí Se viene mucha gente Yo conozco su protocolo Pues a lo mejor Para ellos Tuviste una actitud inusual No, no, no Una actitud inusual Agarrar cosas Llevártelas Luego dejarlas Ok, ese no es el problema El apoyo que yo les pedí Es porque él me arrebató el celular Y quería agarrarse a golpes conmigo Y ambos me acusaron de robo Está grabado, está grabado Este Yo le pongo Enseñé las evidencias Yo le pongo enseño el video sin problema Este Entonces él quiso arrebatarme el celular Y quiso agarrarse a golpes conmigo Inclusive no lo está negando Porque sabe que es real O sea, no creo que Si se puso tan hombre hace rato No creo que lo niegue ahorita Ok Entonces Este ¿Cuál es el protocolo a seguir? Pues yo vengo Porque tú pedís un apoyo ¿Cuál es tu apoyo? O sea, yo les tengo que decir a ustedes ¿Cómo hacer su trabajo? No, no, no Escúchame Escúchame bien ¿Tú solicitas un apoyo Al número de emergencias? Así es ¿Qué tú requieres? Te lo estoy explicando Esta persona me quiso agredir físicamente Tú me estás explicando lo que pasó Exacto Yo te estoy preguntando ¿Qué apoyo tú requieres? Proceder contra la agresión De esta persona Como tal Bueno, a mí no me constan los hechos No, pero pueden revisar cámaras Si no le constan los hechos Pueden revisar cámaras Pues aquí yo no estoy obligado Al decirle al señor que me enseñe su No, obligado no está Obligado no está Claro que no Pero le estoy pidiendo apoyo para eso Si ustedes dicen Que no pueden apoyarme Porque no les consta Entonces pidan evidencias O revisen las evidencias pertinentes ¿Cómo? Obviamente yo no les puedo demostrar Nada de palabras Pero hay evidencias Pidan las evidencias Mira, como tú bien lo sabes Aquí hay instancias, ¿no? Si tú quieres proceder en contra De cada uno de ellos Dirígete con su superior Su gerente Ya me dije Solicitaré nombres Y puedes levantar tu reja También lo puedes hacer Ok Entonces Aquí si yo hubiera llegado Y ellos te están agrediendo O viceversa Tú lo estás agrediendo Se da una falta administrativa Acá la falta administrativa Alteración al orden Yo cuando llego Pues el guardia está aquí O sea, ¿no te parece alteración al orden? Querer agarrar a golpes Personal Te vuelvo a repetir Yo cuando llego ¿Por qué está tomando fotos? Disculpe Ok ¿Tiene que tomar fotos a mí? Sí, pero no tiene que tomar fotos a mí ¿Y por qué no? Estás en un establecimiento público Eres, estás En un piso público Y eso te da ¿Tú tienes derecho de réplica? Tanto lo tienen los oficiales Como lo tiene la tienda ¿Qué van a replicar los oficiales? Bueno, entonces te voy a hacer una cosa Yo soy cliente Ok Yo soy cliente Y nos grabamos el tiempo que tú quieras Me parece ridículo ¿Tú crees que me va a estar afectando ¿Tú crees que a mí me va a estar afectando? Pues ya me metí por acá hija ¿Tú crees que a mí me afecta que me graves? No te preguntes si te ha afectado Entonces, ¿cuál es el protocolo a seguir? Contáctate con su gerente Solicita su nombre Él te los debe de proporcionar Al igual que si tú me dices Yo soy un servidor público Si tú me dices cuál es tu nombre Yo con gusto te proporciono mi nombre ¿Por qué? Porque somos servidores públicos Así como ellos también son servidores públicos A lo mejor con él no te va a querer dar Dirígete a su mando inmediato ¿Usted puede apoyarme entonces? Porque ya hablé con el gerente Y no me quiso dar información Inclusive él fue el que me dio la idea Dice tú hazlo legal Dice habla con la policía Habla con la patrulla Entonces si tú me apoyas Esperándome a que llegue el gerente Para que nos dé los nombres de ellos Como tal yo no puedo Porque si me sale otra emergencia Yo me tengo que retirar Sí, sí, sí Vivo o no Yo vengo a apoyarte Porque dices tú Tú solicitas el apoyo al 911 O sea tienes que Ahorita estás atendiendo mi casa No me estás haciendo el favor Bueno ¿Quién me puede hacer el favor De hablar con el gerente? Por favor ¿Puedes decirle a la chava Si le habla al gerente? Ya le llame a mi mamá No, ahorita ¿Le puedes decir por favor? Se va a llamar Entonces ok Pido sus nombres Solicito sus nombres ¿Y qué más hago? Ya tienes que acudir A levantar su respectiva queja Dentro de todas las bodegas O cadenas comerciales Como son Bolera, Horrera O Walmart Todo ese tipo de cadenas Existen números de Sí, yo sé el número del corporativo Pero el corporativo No es algo legal Entonces ahí tú puedes denunciar Y levantar tu queja Por el trato que te dieron O por la atención que te dieron Bueno ok Ahora con respecto a A retenerme en el lugar Yo cuando llegué Tú saliste por tu propio pie No vi que te arrepentiran O sea, tú me estás diciendo Que en cuanto tú llegaste No puedes hacer nada De lo que pasó Es que te voy a repetir Espérame, espérame Para que yo pueda hacer una acción Espérame, espérame Entonces Por eso Usted puede corroborar los hechos Pidiendo evidencia Pero entonces Usted me está diciendo Que no puede hacer nada Por respecto a lo que ya sucedió Antes de que usted llegara Exacto Y entonces Tú ya debes dirigirte Por eso Ok Si no sirve de nada Que ustedes puedan hacer algo Después de que llegan Entonces ¿De qué sirve el apoyo? Es que tú debes devolver tu apoyo Yo Si yo llego en el momento El señor está jaloneando No te deja ni salir El señor No, no, no Por eso Escúchame Se representa una falta administrativa O sea Usted me está Diciendo que lo conveniente Era que yo me estuviera peleando Con él Mientras usted llegaba No, no Bueno ¿Qué se puede hacer Con los hechos que sucedieron Antes de Te voy a repetir Tú ya te debes de dirigir A la estancia correspondiente Ok Ellos deben de proporcionarte Sus nombres Porque son también servidores Al igual que el caballero ¿Usted quién es? Perdón Soy Persona de protección de activos Ok ¿Y usted qué es aquí, perdón? Soy guardia Estoy encargado de un guardia De O sea, tú es su jefe De prevención Ok Entonces, usted ¿Me puede dar sus nombres, por favor? Mira, primero tienes que hablar Con el expediente Y realmente Él te los tiene que dar Yo como tal Siempre ¿Sí te dijo que iba a hablar Al expediente, Chau? En esta situación Lo que tienes que hacer es O sea, tú eres su jefe Y tú no me puedes dar sus nombres Mira Mi jefe inmediato Ya te lo dijo Y habló contigo ¿Tiene una situación? No, no, no Yo te estoy haciendo otra pregunta Yo te estoy hablando a ti Sí, sí, pero yo te hice una pregunta Eso no responde a mi pregunta ¿Tú siendo su jefe No me puedes dar sus nombres? A ver ¿Sí estás entendiendo Lo que estás diciendo tú? Yo te estoy preguntando algo Yo te estoy preguntando a ti Pues ya procediste con el expediente Ok, tú me estás preguntando así Te respondo tu pregunta ahorita En un segundo Te estoy preguntando algo ¿Tú como jefe ¿Me puedes dar sus nombres? Ok, señor Mi jefe inmediato Ya te atendió Ya te atendió el oficial Sí, sí, sí Yo lo entiendo Ahorita no se preocupe O sea, no le estoy reclamando Le estoy preguntando No, no, no ¿Usted como jefe Me puede dar Eres tú Ya te atendió el jefe De turno de la tienda Ok, ¿me permite un segundo? Mi pregunta fue ¿Usted como jefe ¿Me puede dar sus nombres? No, mi jefe te lo debe de dar Ah, esa fue mi pregunta ¿Usted no me los puede dar? Ya te lo había dicho Siendo su jefe ¿Usted no me los puede dar? Ya te lo había dicho ¿Por eso no? No Ok, entonces Usted jefe de prevención de activos No me puede dar sus nombres Tiene que ser deferente Ok Le dije si le puedo hablar otra vez Por favor ¿Ustedes por parte de ti No tienen ningún inconveniente Que yo se pueda retirar ¿No? ¿No? No lo están reteniendo Por ahora no Pero lo que yo te estoy diciendo Es que se le dio la orden a él De que cerraron las puertas Ajá Sí, escucha Sí, sí Con usted no estamos hablando Ok No, sí está digno Sintiendo eso que dices De las puertas ¿Por qué? Ah, lo oficial sí Pero yo estoy hablando con él Ahora Yo estoy hablando El mismo derecho de tu réplica Tienes tú como tengo yo Sí, pero usted no está involucrado En el asunto O sea, usted no tiene que meterse ¿En qué está involucrado? Se está Ocupando un medio de comunicación Ajá Para agredir verbalmente ¿Y eso le involucró a usted? Sí, pásale claro Sí me molesta porque así que... No, no, no le dije lo molesta Le pregunté ¿Eso le involucra? Sí ¿En qué lo involucra? Porque así como tú eres un ciudadano ¿En qué lo involucra? Que le gusta tener sus derechos Yo soy un ciudadano Que me gusta que respeten los derechos Tanto de los oficiales Como de los clientes ¿Y eso en qué te involucra a ti? ¿Qué me incomoda aquí? Que tu relajito... No te pregunté ¿En qué te involucra? ¿En qué me involucra? Que estás causando un relajito Que está acumulando gente aquí Que es un foco de infección hermano Ajá Por normatilidad ¿Tú que eres de la tienda? Me dijiste que eres un cliente ¿No? Tú eres un cliente Entonces El mismo problema que tienes tú Lo tengo yo Bueno, ahorita que tengas tu problema Lo hablas con los oficiales Mientras estamos hablando de los problemas ¿En qué lugar puede permanecer él Para no ser... Tratar de dialogar con el gerente? ¿Para qué no esté aquí? ¿Se gusta esperar por eso? ¿El gerente suele atendernos? ¿En cuánto...? ¿Cuál es? ¿Está cinco? Un momento Inclusive Yo también voy a tratar de que Venga el gerente Y abrile nuevamente con él El señor no se presta Por lo que me informa el gerente Ya le había dado una solución Y el muchacho ¿Qué solución me dio? ¿Puedo explicarle la solución que nos dio? Sí Atención Ok, entonces yo le estoy comentando a usted Dice usted que no lo puede comprobar ¿Cómo necesitan ustedes Que se lo comprobemos Que me estuvieron retorniendo a la puerta? Yo cuando llego al momento Si tú usas No, no, no Escúchame Yo cuando llego Si tú estás dentro de la tienda Y los caballeros Ya sea Policía auxiliar Prevención al delito Mira, espérame Quizá te lo estoy diciendo golpeado Pero no te lo estoy haciendo en mal plan No, no, no Yo te estoy explicando también No, sí, espérame Para tratar de entender La situación que tú me quieres manifestar O sea, que tú no pienses que yo estoy Este Queriendo que Bueno, tratar Porque obviamente no puedo ordenarte Tratar de Decir qué hacer No, no, no Te lo pregunto en mal plan Obviamente estoy hablando golpeado Porque estoy alterado Pero no En ningún momento crea usted Que le estoy faltando respeto Como autoridad Yo te lo entiendo Este Lo que le estoy preguntando a usted es Usted me dice Que no se puede hacer nada Porque cuando usted llegó No habían hecho Bueno, ¿cómo podemos comprobar los hechos Que sí sucedieron? Tú dices que tienes videos Tú los tienes que hacer valer Ante la autoridad competente ¿Usted no es la autoridad competente? Para mí Yo no te sigo como un testigo Yo no te puedo servir Para presentar así No testigo Porque la evidencia la tengo yo No necesito testigos Sino que me refiero Si yo le presento la evidencia a usted Ok Escúchame Si yo me lo llevo Como portal Tú me dices una falta administrativa Que sería alteración al orden Porque el caballero no te dejo salir Ok Él va a manifestar lo mismo El señor se me puso agresivo El señor se me puso altanero Él podría manifestar lo mismo Pero ahorita no le está manifestando Porque él sabe que no es cierto Eso es lo que voy Quiero que me entiendas Es tu palabra contra la de él Pero él nunca está diciendo Una palabra en mi contra Porque él sabe que no es cierto No creo Así como se puso hace un rato No creo que vaya a inventar Es que yo también lo quise agresivo No me entiendes Tú me dices ¿Qué se puede hacer? Si tú me dices Que él te retuvo Y quieres que se dé Una falta administrativa ¿Cuál es la falta administrativa? Una alteración Te negó el paso No te dejó salir Te empezó a agredir Verbalmente como lo quieres tomar A lo mejor yo me lo llevo a él Pero allá va a manifestar Que tú también Se pusiste altanero Empezar a elevar la voz Él podría manifestar Entonces sería tu palabra contra la de él No, yo no tengo problema ¿Sabes por qué? Porque yo tengo la evidencia Podríamos hacer eso si gusta Así ir y que él manifieste su palabra Yo manifiesto la mía Y yo muestro mi evidencia Pero aquí mira Aquí va a pasar la siguiente situación Ambos creo que se confrontaron Ambos se No, no, no Ambos no nos confrontamos Escúchame Porque está haciendo su labor ¿Cuál es su labor aquí? Vigilar, evitar robos Aquí dentro de la tienda ¿Podemos acercarnos por favor? Disculpe Disculpe Las dos personas involucradas El guardia de seguridad Y esta persona Sí Por favor ¿Esto o qué? Inclusive ahí trae su gafete ¿No? ¿Te puede decir que nos los muestra? Por favor No más el nombre Por eso Debe estar en su gafete ¿Puedo sacarle al mes si quieres? No, no, no O sea Para algo portan el gafete Si tienes que hacer algo Pero por algo portan su gafete Va dirigido directamente a él Y él ya en su momento Si lo tienen mandado a citar Él tiene que proporcionar No, no puede ir dirigido directamente a él Sí, porque él es el titular Sí, pero el agresor fue él Entiéndeme Es que no me entiendes tú Ok, bueno Te voy a tratar de explicar Cómo es un procedimiento Sí, sí, te escucho Él es el encargado de toda la tienda Cuando llega una queja o algo Él va a dar la cara Ah, no, sí Y en su momento Tiene que presentar Nombres y datos De toda la persona responsable Te entiendo Sí, sí, te entiendo Cualquier acusación O queja que tengas Lo tienes que hacer directamente hacia él Eso, te entiendo Eso respecto Estando dentro de la tienda, digamos Pues es que lo vas a hacer a la tienda ¿Por qué? Porque ellos son trabajadores También por parte de la tienda A lo mejor no directos Ajá Porque son de una Sí, son externos Una corporación privada Así es Son una corporación privada Entonces son trabajadores para la tienda Entonces cuando tienes que hacer una queja Va directo a la tienda Bodega Horrera Sí, sí, sí Pero esto no es una queja Corporativa Esto es una queja legal Si yo marco al corporativo Y levanto una queja Sí, lo entiendo Y cuando hagas No hay línea legal De Walmart Donde yo pueda levantar una queja Contra ellos Pero si levantas un acto O todo tipo de procedimiento Administrativo O penal Va directamente Por eso Y ustedes A ver ¿Me hace el favor de venir? Por favor ¿Qué podemos hacer con respecto A que me negaron la salida? ¿Qué podemos hacer? Pues esto vamos a dar registrado Con respecto No, no, no O sea Es que mira Proceder Ok, proceda ¿Usted proceda? ¿De qué manera va a proceder? Yo lo que entiendo Yo lo que entiendo Lo explicaron Los de aquí De la tienda Y te negaron el paso Porque necesitaban verificar Que tú no sacaras nada De la tienda sin pagar No, no Escúchame En el momento Que verifican ellos Que tú no tienes nada De la tienda Que no hayas pagado Le dan la salida Falso No Falso Y está grabado Después Yo creo que Lo tengo aquí grabado Le dije Sí Espérame tantito La empecé a grabar ¿Por qué me acusas de robo? No me quisieron ni revisar Ya Ya déjalo salir O sea En cuanto la empecé a grabar Yo les dije Grábame Sin problema O sea Perdón Revísame Le dijeron que Que me revisaran Yo le dije Revísame sin problema Le dijeron déjame salir ¿Por qué dices Que te negaron a salir? Ah Espérame O sea Eso no fue No fue luego luego O sea Aquí lo tengo grabado O sea Usted no se preocupe Lo tengo grabado Su protocolo de ellos Es revisarte Verificar que tú no llegas A partes íntimas Ellos mismos se los pueden decir Algo que puede hacer de la tienda Y que todavía está sacado Sin pagar No, mire Yo te entiendo Las cosas no fueron así Ellos mismos te lo pueden decir Este Digo Si son lo suficientemente machos Como fueron hace rato Te lo pueden decir Después Después de que me hicieron revisar Les dije Graven Ok Él se quiso agarrar a golpes conmigo Intentó quitarme el celular Y le dio la orden al oficial De que cerrara la puerta Después de Después de que ya sabían Que no llevaba nada Yo creo que tú estás grabando todo Y yo creo que tienes Tanto comentario Y bueno Facebook O lo que tú quieras Ellos te van a dar la razón O ellos me van a dar la razón A mí No se trae Por lo menos Yo me ahorraría Todo este tipo de conflicto Porque si no tienes Si te hubieras querido ahorrar Todo este tipo de conflictos No hubieran hecho La tremenda tontería De quererse agarrar a golpes Con un cliente Y además Darle la orden al oficial De que cerrara las puertas Yo te lo dije Si tú agarras Tú en ningún momento Te quisiste pelea Ok Sí Tú Ok Claro que debe de haber ¿Tú crees que no debe De haber consecuencias? ¿Tú crees que no debe De haber consecuencias? Mi pregunta es ¿Crees que no debe De haber consecuencias? ¿Qué consecuencias? ¿Tú crees que una acción No tiene consecuencias? Sí Exacto Como te dices Que nada más llevaba La playera ¿Y cuál es la consecuencia? Nada más llevaba La playera Dices Entraste a la tienda No agarraste nada Ni canastilla Ni nada ¿Nunca dije eso? ¿En qué momento dije eso? No lo dije ¿A usted le dije eso? ¿Perdón? Lo tienes grabado ¿Le dije Yo nunca agarré nada? Eso le dije ¿Perdón? ¿Qué le dije a usted? Le dije que yo tenía La canastilla Mira creo que esto Lo vamos a alargar más Y no vamos a llegar A un arreglo Ya lo que tengas que hacer Tu procedimiento Que tengas que hacer Legal o penal En contra de Pero no me dio los nombres Disculpe ¿Me puede dar los nombres por favor? ¿Sabes ya que siento? Que el señor está causando Una alteración al orden En un establecimiento público Mira entonces Aquí la situación es la siguiente Tú ya lo que tengas que hacer Tienes que dirigir A la instancia correspondiente Bueno ahorita Al Ministerio Público A levantar un acta Por lo que sucedió Perdóname que te interrumpa ¿Tú me puedes dar Ese apoyo Esa explicación De toda esa información Te lo estoy explicando En este momento ¿Cuál es? Ya en el momento Tú tienes que dirigirte A la instancia correspondiente Ya si es un entero público Para levantar un acta Perdón que te interrumpa Yo en este momento Me retiro con usted Te vuelvo a repetir Me retiro para que me brinde Esa información Nada más necesitamos Los nombres de estas personas Para poder proceder legalmente El señor aquí presenta ¿Mandame? ¿Mandame? No, usted accedió Así darme los nombres De estas personas ¿Y el de usted? Ismael Miranda ¿Ismael qué? Miranda Ismael Miranda Y Héctor Aguilar Podemos ver su cafeta Para comprobar que la información Con usted no estoy hablando Sí, claro que sí La ley de datos personales No, con usted no estoy hablando La ley de datos personales Prohíbe Si se puede o no se puede Cualquier documentación No, le estoy preguntando Nada más No la malinterprete No se la estoy exigiendo Le estoy preguntando Yo como ciudadano Pido que por favor Que apoyen A llevárselo como Por alteración al orden Que pueden apoyar a mí Entonces Usted me explica Toda esa información Aquí hay las dos opciones Mira Ya te debes de retirar Si sigues así con esto Se va a cometer Una falta administrativa Que es una alteración Sí, yo ya le dije Que me voy a retirar Es una parte afectada Para ser un detenido Sí, sí, sí De hecho fue lo que le dije Apenas Que yo me retiro Si me daban los nombres Ya nada más Le estoy pidiendo Si me brinda esa información Por favor Ok ¿Cuál es el nombre de usted? Perdón ¿Cuál es el nombre de usted? Este Ah, Morales Ah, qué, perdón Morales Sánchez Sí, pero su nombre ¿Cuál es? Morales Sánchez No, esos son sus pedidos Ah, Antonio Morales Sánchez Ok Bueno, entonces Me brinda la información Por favor Si tú tienes que hacer Un acto penal Debes dirigirte Al Ministerio Público Si lo vas a hacer Administrativo Debes de consultar Tú no puedes levantar Tu queja Ya sea por una línea directa O directamente En las oficinas De la carrera Ya tienes De proporcionar Nombres directos Tanto del gerente Como de las personas De la tienda Que son prevención Al delito Y la policía De auxiliar Se podría llamar Ok Tienes que acudir ahí Y ahí levantar Tu Una pregunta ¿Por qué usted permite Que personas no involucradas Se involucren en el caso? Mira, es que yo no puedo Estar contactando Aquí el señor dice Que también es parte De la tienda No, él dijo que era cliente De hecho Obviamente es parte De prevención Obviamente Pero él se identificó Como cliente Exacto Porque usted permita Que él quiera mediar La situación Yo lo que no me permitía Es que saltee más La situación Sí, estamos de acuerdo Y por eso no salimos Y explicarte Cuál era el procedimiento Que tú tienes que seguir No, de hecho Usted sí me dijo Si sigues aquí Te puedo llevar Con esas palabras Me lo dijo ¿Por qué permite Que otra persona Medie por usted Y usted me haga la invitación A que me retire Si no me lleva usted a mí Por una persona Que no está involucrada? Es que yo Así como te escuché También los tengo Que escuchar a ellos A él no A él no tuvo que haberlo escuchado No es que yo Me tenga que dirigir Nada más contigo Ellos también Tengo que escuchar La parte Exacto Si usted se tiene que dirigir Con prevención Con gerencia No, espere mi amor Y aunque haya estado Usted se tiene que dirigir Con prevención Con gerencia Con empleados Con personal Jefe de activos No con un cliente O sea ¿Por qué usted Se dirigió con el cliente? Porque contigo Se identifica como un ciudadano Conmigo se identifica De otra forma Sí, obviamente Es de prevención Por usted Pero lo repetir Contigo se acercó Y te dijo Que es un ciudadano Un ciudadano Pero Él le hizo a usted La petición Como ciudadano Le dijo Yo como ciudadano Le hago la petición A que se lo lleve No le hice la atención De hacerle caso Sí la hizo Porque usted me advirtió a mí ¿Sabes qué? Si sigues aquí adentro Yo ya iba a tocar ese punto ¿Por qué? Porque ya estaba prestando Más por una alteración Tanto a lo mejor tuya A lo mejor como de ellos De que empezaban A querer se agredir De otra forma Es por eso que yo te mencioné Que a lo mejor para evitar Todo este tipo de acciones Retirarte Y si ellos te llegan A seguir o algo así Pues también También se hacen Acredir a una sanción ¿Está de acuerdo Que ustedes Ustedes van a hacer Algún reporte de esto? Pues yo no estoy Notando todos sus datos Va a hacer Una tarjeta informativa Nada más ¿Sólo van a tomar mis datos? O sea no va a haber nada Pues no se va a ver Ningún procedimiento Pues es que yo no puedo Hacer ningún procedimiento Ni en contra tuyo Ni en contra de ellos Disculpe ¿Me puede dar la hoja Donde anotó mis datos Por favor? Son datos Confidenciales de nosotros Ni los voy a proporcionar A ellos No sabemos Si van a proporcionar Esos datos Entonces me gustaría Si no va a haber Ningún procedimiento Por el cual requieran Mis datos No necesitan mis datos Entonces Si por favor ¿Tú pediste el apoyo? Yo no estoy Sí, yo ya di mis datos Para el apoyo Yo los di por teléfono Y yo tengo que Dar tus datos Para ver con quién contacto Los tienen por teléfono Pero no es lo mismo Tú marcaste el 911 No es eso Bueno, tienen mis datos Ok, tienen mi nombre Este, nada más le pido Que borre mi teléfono Por favor Es esta, ¿no? Sí Ok Puede rayarle más Todavía se alcanza a ver Bueno Ok Entonces Esa es información Confidencial para ustedes ¿Verdad? Porque yo a usted Lo vi hablando Con personal de la tienda Me le acercaba Y usted Se iba a otro lado Dejaba de hablar Bueno Muchísimas gracias